¡Hey! Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Hueveando. Por favor no te vayas porque a continuación veremos 10 Happy Cat captados en cámara. Número 1. Aquí tenemos a este hombre. Asegura que tiene el gato banana en la vida real. Si no me crees, míralo tú mismo. Número 2. Esta mujer publicó en su cuenta de Twitter un supuesto video donde asegura que tiene el gato banana en su casa. Ninguno de sus seguidores lo creía hasta que subió este video. ¿Crees que el Happy existe en la vida real? Pienso que este video es totalmente falso. Número 3. Aquí tenemos otro sujeto que está loco de la cabeza. Porque su cuenta de Instagram subió un video donde está jugando con el Happy Cat. Sea verdad o falso este video, ya sabes que tú tienes la última palabra. Número 4. Un niño estaba tomando su desayuno junto al peluche de Happy Cat que le compró su mamacita. Sin embargo, cuando dejó de grabar su teléfono móvil, se dio con la increíble sorpresa que este peluche tenía vida propia porque comienza a moverse. Número 5. Aquí tenemos a una niña que contó a todos sus amigos de la escuela que tiene el gato banana en la vida real. Aunque parece de peluche, según esta niña, algunas noches cobra vida propia. Creo que debemos recomendarle un psicólogo. Número 6. Este video se filtró de la propia NASA, donde vemos cómo estos científicos están jugando con el gato en la vida real. Por favor, que alguien rescate al pobre gatito. Número 7. Esta mujer estaba de camino al colegio cuando uno de sus llaveros de juguete comenzó a llorar como si tuviera vida propia. Si no me crees, míralo tú mismo con tus propios ojos. Número 8. Este hombre es nada más y nada menos que un arqueólogo famoso llamada Natali Sofía Vergara. Y acabó de descubrir que el Happy Cat existe en la vida real. Sea real o no, ya sabes que tú tienes la última palabra. Número 9. El video que están viendo viene directamente desde la Deep Web, una web oscura donde podemos ver cómo los Happy Cat están secuestrados. Por favor, pedimos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que haga algo y ayude a estos pobres animalitos. Número 10. Esta mujer cuenta que alguien dejó este gato en forma de banana en la puerta de su casa, así que decidió adoptarlo. Y desde ese momento vive muy feliz en su casa donde los cuida y alimenta. Hey, hola a todos. Yo otra vez. Antes que te vayas, por favor, mira mis otros videos. Muchas gracias.